¿No viene Hernán Piquín? Ni Hernán ni Macarena. ¿Por qué? Un minuto, pero perdón, Hernán no viene, Macarena ¿por qué no viene? Está de viaje con Hernán. Ah, bueno. Hernán Piquín, Macarena, Rinaldi, por decisión personal, van al teléfono en el próximo ritmo. Ahora, se enojó Tineri, la pregunta es, ¿se enojó en serio? ¿Se enoja para la cámara? ¿Sabía que esto estaba pasando? ¿Se entera ahí que tanto Piquín como Macarena Rinaldi no estaban para el duelo? Piquín le dice a Macarena, ¿estás al pedo? ¿Veniste conmigo a España? Claro. Es una cosa rara. A ensayar, supuestamente, se fueron a ensayar a España. Es un gran desgroso del baile que en dos horas te sacan un acoreo, ¿no? Sí, son muy exigentes también los dos. Es un poco raro, porque al final, ¿a ensayar qué? ¿La cumbia que no van a hacer? No, y aparte, cuando suelen pasar estas cosas, a veces se queda el bailarín. Claro, haciendo presencia. Con la coach. No, además de hacer, por supuesto, la presencia en la sentencia, se queda con la coach, marcando la coreografía, haciendo los pasos, armando todo, para cuando venga un Hernán Piquín encima, en este caso, en dos o tres horas te saca la coreografía y ya los otros dos están ensayados. Pero ella es la novia de Jope, Jope es el productor general, ¿no? La cuida a la novia y le dice, quédate, porque te van a mandar, o les importa nada. Esa es la novela a los dos. O se la saca de cima a la novia, no sé. Pero esto es como la pelea de catch, en donde se pelean, de verdad, no. ¿Hacen qué? Ah, puedo decir que no se crean. No, yo creo que no se lo esperaban. Yo creo que no se lo esperaban. No, esta decisión de Marcelo no se la esperaban. De hecho, viste que Marcelo agarra él propiamente el micrófono, digamos, y se empieza a hacer cargo de la situación. Incluso que se lo hizo a propósito. Perdón, perdón, perdón. Que vaya sentencia, ¿implica que ya los echan? No, van al teléfono. Directo al teléfono. Bueno, no pasa nada. Es una fantochada, chicos. Igual todo lo que está pasando es bastante particular, porque como están entrando 10 parejas nuevas, no se nos mandan a nadie al teléfono para que nadie se vaya. Y se empiezan de vuelta al programa, muchachos. Dicen, pongan la apertura. La gente que ya se fue. Que entre él con los 30 años, con los humoristas. Que hagan todo de vuelta. Porque si no, bueno, queda raro. A ver qué pasó. Vamos a ver. Perdón. Falta alguien. ¿Qué pasó? Perdón, una cosita. No venía el señor Hernán Piquín. Ajá. ¿No viene Hernán Piquín? Ni Hernán ni Macarena. ¿Por qué? Un minuto. Pero perdón, Hernán no viene. ¿Macarena por qué no viene? Está de viaje con Hernán. ¿Por qué no viene Hernán Piquín? Está de viaje. Hernán había avisado con tiempo de que él en una semana tenía que viajar por cuestiones personales a España. Y bueno. ¿Y Macarena? No, en realidad Hernán le pidió que la acompañe porque como hoy no iba a poder ensayar acá, le dijo, ¿para qué te vas a quedar acá en Buenos Aires si no vas a poder hacer nada? Entonces, la verdad que la invitó a que viaje para allá. Bueno. Entonces, primera pareja que va al teléfono en el próximo ritmo. Sí, sí, aplaudan. Pero la primera pareja hoy, quiero decirles que el duelo que tengamos hoy ya tiene una pareja, porque lo que pedimos siempre, el compromiso a todos los participantes, lo tienen que asumir también Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. Y entiendo la buena voluntad de Hernán, que había dicho que tenía un viaje, la buena voluntad de Macarena ir a ensayar a España, no sé dónde están, pero lamentablemente es la primera pareja que ya está en el teléfono del próximo ritmo. Entonces, Hernán Piquín, Macarena Rinaldi, por decisión personal, van al teléfono en el próximo ritmo. Es primera pareja ya, entonces, que van, lamentablemente, porque si no el compromiso que le pedimos a los participantes acá, no es justo. Entonces, primera pareja que va al teléfono. De las parejas sentenciadas en el día de hoy, solamente uno va a ir al teléfono. El otro es Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, que no bailan el próximo ritmo y van al teléfono en la próxima ronda. Directamente. Me levanté mal esta mañana y digo, ¿qué me pasa? ¿Qué opinan Lourdes Sánchez del faltazo de hoy de Macarena Rinaldi? Y me parece que la producción tiene la culpa. No, no, no. ¿El marido? ¿No? No, no, diga, diga usted, suéltese. Yo calculo que Piquín pidió permiso y la producción se lo cedió. Claro, yo no sabía, yo me enteré hoy. Lamentablemente, no sé si tendría algo que ver o no en la producción, pero digo, lamentablemente... No, no, no. La verdad que no me parece, pero bueno. Por ahí pidieron permiso y la producción le dijo que sí. ¿Es así? Es la opinión de Lourdes, me parece muy bien lo que ella dice. ¡Ah! Era como un entrecruzamiento de maridos, esposas y amigas defendiendo. Por ahí no es el número uno, ¿no? Hace 30 años que nos hace creer que eso que está pasando es cierto. Y nosotros jugamos a creerlo. Es una convención muy bien armada que es, digamos, el sello de su éxito. Yo no sé. ¡Dale! Yo no sé. No sé si ustedes se acuerdan cuando Stuart Hernán Piquín acá dijo que él estaba viviendo en España y que Marcelo lo quería en él bailando, pero le iba a ser complicado el ir y venir. Cerrado todo. Bueno, Marcelo sabía desde un principio que lo contrató a Piquín que él iba a estar yendo y viviendo. Y él tiene fechas pactadas como esta, pero no Macarena. Ese es el tema. Acá el problema no es Piquín porque ellos tenían un puntaje muy alto. De hecho, zafaron con un 5 de Ángel, creo que era la sorpresa, el secreto. Pero Macarena debía estar ahí recibiendo el voto secreto. Yo creo que ahí está el enojo de Marcelo. Exacto. ¿Por qué Macarena fue? Claro. Porque el salón. Ya dijimos que Hernán Piquín es el único hombre que se fue del país y vive en la Argentina. Es un caso raro. Es un caso raro, chicos. ¿Dónde vive? ¿Vive acá o vive allá? No, vive en España. Yo de Piquín no vuelvo, no vuelvas, Piquín. La verdad que hoy por hoy nadie estaría necesitando con todo cariño. O sea, no pasa nada. El bailando tiene como 30 parejas. No vuelvas, Piquín. Quédate allá, hace calor en España. Bueno, pero Piquín hay uno solo. Acá está un cagado de frío. Ayer llovió, casi se vuela todo. Piquín es único. Hay uno solo. Pero yo bailo 500 veces, chicos. Igual hace 40 años. Me grita vos que sabes de la familia, contanos todo. ¿Qué dice Marcelo? No, no, yo por la cara que, o sea, lo conozco y por la cara que le vi anoche, yo sé que no le gustó mucho, que ni siquiera Macarena estuviese. Y otra cosa es que Marcelo tiene una cosita muy de él, que a él le gusta que la gente se ganen las cosas. Él no le regala nada a nadie. Si él ve que tú tienes falta de compromiso en su programa, chao, te limpia. Pero lo sabía desde un principio, Marcelo. ¿Cómo tú estás contratando una persona que...? Mi amor, no importa. Si lo sabía desde el principio, lo quiso hacer al aire, para que Padala conozca que no van a trabajar. Claro, lo que pasa es que primero viene, él quiere una figura. La figura te dice, no, no puedo porque tengo que viajar. Él le dice, no te preocupes, vení igual, te revancamos. Cuando tiene que viajar, lo manda a guardar, lo manda a la casa. No sé qué. Es un hachazo por la espalda, ¿o no? No, pero es un hachazo de que, perdón, de que si no está Piquín, por lo menos que te es Macarena, y Macarena no estaba. Ahí está el de Macarena. Ahí está el de Macarena. Ahí está el de Macarena. Y bueno, en España. Y no solo por Tinelli. Lo que dice Carla es vital, chicos. Tinelli pone a los productoras que contraten gente. El chatto y Jope con tal de decirle sí a Tinelli que todo lo que les pide esté... Claro. ¿Qué le pasa a Piquín? Bueno, lo trae vamos a Piquín. No le explican que el tipo viaja y todo eso. No, no lo tenemos. A Piquín le dice, sí, sí, sí. Quédate tranquilo. ¿Cuántas veces tiene que viajar a España? Y después otro... ¡Hazélo! ¿No pasó con Pampita esto cuando era... No, pero Pampita lo dejó, estaba por contrato. Pero igual él se quejó al aire. Está bien, pero que la última semana ella sí o sí se iba de vacaciones. O con los hijos o con sus parejas. Pampita fue mucho más astuta. En este caso... Pero Pampita no compite. No compite, no es lo mismo. No compite, Pampita. Pero igual se molestó Tinelli al aire. Pero se lo aprobaron. Está fantochada de enojarse. Pero acá el problema es Macarena. Lo va a rajar, chicos. Acá es Macarena. A la mujer de Jope no la va a rajar. La mujer de Jope no la va a rajar. Ah, no sé. ¿Qué no? Olvídate. Sobre todo por ser la mujer de Jope. De verdad te lo digo. Amén.